Que va mi muchacha, la de Rolando Jarcon, lo cago bling bling si me atrille un phantom La popa la cagada y un beat está reventando, la cochina traje rayando los platos Sonido asesino pa los canes de la casa, su reggaeton maraco se los perreja la raza Hay pa' que la vea y no se escribe con falacia, la verdadera escuela de los hinchas de esta rama Aquí no se alucina con la fama ni hueón, aquí...